¡Suscríbete! 5 para el cacique, 0 para Palestino Ahí está, en la cancha que debutó en suelo nacional Se estrenó convirtiendo goles por el cacique Santos Pura risa del Rubio Ahí está la asistencia de Opaso para Oroz Que gana muy bien la espalda y tiene un excelente centro El segundo palo solo está el delantero venezolano Se lanza de forma estética Es un gol bello Una palomita perfecta para que...